Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Miércoles 24 de noviembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Es un gusto que usted nos acompañe a esta hora de la mañana. Estamos transmitiendo desde la sala de redacción de La Prensa Grafica. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagrafica.com. También a quienes nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV, canal 2595 en cable. Y un abrazo para quienes nos sintonizan en Uniglow, canal 28 en Houston, Texas, Estados Unidos. Este miércoles hablaremos sobre el Carnaval de San Miguel, el Club Deportivo Águila. Y decíamos de las ganas del alcalde de esa ciudad por reelegirse en 2012. Es decir, estaremos hablando también de política. En el marco del desarrollo del Carnaval de San Miguel, de los eventos preparativos, el periodista del equipo multimedia Ernesto Diálogo viajó hasta la ciudad oriental de San Miguel y nos tiene la información sobre la elección y coronación que ha ocurrido. Veamos. ¡Gracias! 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 Disfrutemos lo que San Miguel tiene para nosotros. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. ¡Companeras, candidatas a reina del 50º! ¡Segundo Carnaval! ¡De paz, esperanza y amor para todo El Salvador! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chelo, ni chelo, ni chelo, ni chelo, ni chelo, ni macho, ni alto, ni bajo. Señores del jurado, que Dios los ilumine para que sepan elegir la mejor de las candidatas. La paz es el valor que permite la unidad y el bienestar con los demás. La honradez significa ser una persona digna de respeto, valoración e imitación. Demuestra con palabras y obras cuánto amas a tu familia. La vida es fuente de felicidad y con ella los salvadoreños podemos contribuir a un mejor país y sociedad. La vida es fuente de felicidad y con ella los salvadoreños. Luciendo esa noche un espectacular vestido, son entusiasta. El amor es la más grande de las virtudes, es la fuente de la vida. Señoras y señores, tenemos rey de la sermina. No me lo esperaba, jamás me esperé tampoco entrar a un evento de belleza, participar en un evento de belleza. Nunca, nunca, nunca. Y me llegó el momento y nunca imaginé que llegaría a ser la reina. Ni pobre, ni rico, ni pobre, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chile, ni preto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bravo. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios Will Salgado, alcalde de San Miguel, para hablar de los temas, decíamos, del carnaval de San Miguel, del club deportivo Águila y también de Ganas. De las ganas que tiene el alcalde, obviamente, de reelegirse en 2012 con el partido Gana. Alcalde, qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Gracias William, buenas noches, buenas noches o buenos días. Buenas noches y buenos días, de las dos formas. Se va a transmitir, a retransmitir de noche la entrevista. Buenos días a todos los amigos cibernautas que son fieles, sintonizantes de la entrevista de nuestro colega y amigo William Hernández. William Meléndez. Sí, alcalde. Bueno, ¿tienen reina entonces? De acuerdo a lo que hemos visto, ya hay reina en San Miguel entonces. Sí, ya se eligió la reina. El jurado, según sus apreciaciones y notas, decidió por la señorita del barrio La Merced. Y entonces, ¿y el alcalde qué? No, 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 no echa la manita ahí para ayudar a alguna reina o para inclinar la balanza, ¿no? No tiene el voto calificado, el doble voto, ¿no? No, 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 no. No participo en nada y no me gustaría que fuera así porque si no el evento perdería calidad en los próximos años. Porque si ya se sabe que de dedo ponen la reina o quién va a ser, ya no tiene sentido concursar. Entonces, me gusta la competencia y me gusta que gane la mejor. ¿No hay triquiñuelas ahí? ¿Hubo una de las candidatas que hubo? Planteó algo ahí medio extraño, ¿no? No, pero eso no es una triquiñuela de parte del comité o de parte de la alcaldía. Entre ellas siempre se hacen cositas, entre las candidatas se esconden vestidos, se esconden un zapato. Ya ha habido que andan penachos grandes así en la cabeza y le cortan la cosa que... Entonces, cuando la otra se lo pone, se le cae. Bueno, son picardías. ¿Y eso ocurre siempre? No siempre, no siempre. En esta ocasión se dio, pero es un rumor porque yo le pregunté a la señorita que dice que le hicieron el supuesto boicot en el traje de fantasía, que si era cierto. Y ella me dijo que ella no estaba segura. Pero le digo yo, ¿por qué la reina del carnaval sí lo aseguró arriba de la tarima? Pues fue decisión de ella, pero yo no he asegurado que una candidata ordenó que no me entregaran mi traje de fantasía. Bueno, entonces le digo yo, aquí va a haber un problema que esto es difamación hacia la candidata que acusaron de haberlo hecho. Entonces, la familia de la candidata que le hicieron la difamación está en todo su derecho de demandar o de no más demandar por difamación. Bueno, debo hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en el restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez, también saldremos. Porque saliendo a trabajar, es que se sale adelante. Alcalde, tengo la impresión que en San Miguel no hay mucha austeridad económica, o por lo menos la crisis me da la impresión. No ha golpeado tanto porque uno ve los vestidos que utilizaron las candidatas, impresionante. Le decía un poco de broma en el corte que ya como que estamos en Río de Janeiro, carnaval. Bueno, son unos trajes fantásticos, los trajes típicos que hacen las muchachas. Pero son artesanos de ahí, de San Miguel, personas que los hacen a mano. O sea, no se los han mandado de ningún lado. No, no, no. Son diseñados y hechos a mano ahí en San Miguel. La ventaja es que los diseñadores quieren darse, como dicen, a la fama. Los costos no son tan elevados en cuanto al diseño, la creación y la construcción. En los materiales, pues sí, pero hay un poco de gasto. Pero el comité y la alcaldía ayudan en un porcentaje para el traje. Pero un porcentaje módico, no para poder pagar un traje de esa magnitud de lo que sacan las muchachas. ¿Cuánto puede costar un traje? Yo, por ejemplo, ahí vi trajes, yo creo que no creo que valgan menos de dos mil dólares. ¿Mínimo? Mínimo, sí. Pero entonces quedemos ahí un poco de remesas también de los compatriotas en el exterior. No, lo que pasa es que si se compra con diseñador puede valer dos mil hasta tres mil dólares un traje de esos. Pero así diseñado y construido incluso por la misma candidata junto con el diseñador, podrán dar por unos mil dólares. Entonces, más o menos un traje de esos. Lo único que los pobres pavos sí que los desplumaron todos porque se veía un montón. Hay una candidata que sacó un traje, 500 plumas de pavo y así de grande. Pobre pavito. Bueno, pero mire, cada año está aumentando, mejorando más bien la calidad de los trajes y todo este tipo de cosas. Si usted lo compara con el año pasado, fue mejor ahora, por lo menos en la aristosidad de los trajes que han mostrado. No, hoy tiraron la casa por la ventana a las candidatas con respecto a los trajes. Bueno, nada que imitar a Río de Janeiro, o sea, igual, quizás hasta mejor los trajes de los que se ven en Río de Janeiro. ¿Y cómo se siente, está satisfecho con la elección de la nueva reina? Pues hubo un pequeño tropiezo ahí, pero el jurado tiene autonomía, el jurado tiene autoridad. Y sí hubo un pequeño error, pero ni modo, ya el error se cometió. Y hay una candidata que está reclamando por ese error y tiene todo su derecho y está en la justa razón, pero el error se dio y ya no se podría enmendar porque ya se dio. O sea, de todas maneras, ahí no hay posibilidad de que vayan a la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos. Sí, porque ahí estaba el magistrado de jurado de la Corte Suprema de Justicia. Ah, tenía a Ulises del Dioco Humano. Sí, sí, entonces... Entonces se convirtió en testigo a la vez. Ah, testigo, entonces llegaría el caso a las manos de él. Bueno, tendría que excusarse entonces el magistrado Ulises del Dioco Humano. Sí, sí. Pero explíquenos, entonces, ¿ya todo está listo para el carnaval? Sí, ya está todo listo. Ya prácticamente son más de 50 agrupaciones musicales en las calles y avenidas de San Miguel. San Miguel y dos grupos internacionales, los Flamers de México y el grupo Miramar también de México. Vamos a tener la rifa de la lotería, un sorteo especial de la lotería dedicado al carnaval de San Miguel. ¿De la lotería nacional? Sí, de beneficencia. Y todos los premios van a ser rifados en San Miguel. O sea, va a ser una venta de billetes de lotería solo San Miguel, no todo el país. Es decir, ¿los premios quedarán en San Miguel? Todos, toditos los premios van a ser en San Miguel y se llama la chica carnavalera. Porque es a un dólar cada vigésimo de lotería o cada tiquetito de lotería. ¿Y ese nombre se lo puso usted o quién? Sí, fue una reunión que tuvimos ahí con el señor presidente de la lotería y estábamos entre el garrobo carnavalero y la chica carnavalera. Pero como es chica el sorteo que se está corriendo, pues se quedó así la chica carnavalera. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Will Salgado, alcalde de la ciudad de San Miguel, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de reacción de la prensa gráfica. Alcalde, entonces, ¿cuánto va a invertir en el carnaval en esta oportunidad? ¿Hay austeridad o no? Al final, con esa cantidad de orquestas, uno dice, bueno, el alcalde tiene dinero ahora. O igual, por lo menos, que el año pasado. El problema es que hay un impuesto que se hizo a través de un decreto legislativo en la Asamblea Legislativa de hace 52 años, donde se cobra el 5% de fiestas patronales en la ciudad de San Miguel. Y el decreto es bien específico y claro, que es única y exclusivamente para las fiestas patronales de San Miguel. Si en un caso nos sobraran 30, 40 mil dólares de este carnaval, no podíamos invertirlos en nada más, ni ninguna obra, en nada, absolutamente nada, sino que se guardan para el siguiente carnaval. Y usted trata de dejar siempre algún remanente, ¿no? Sí, siempre queda un remanente de 10, 12, 15, 19 mil dólares, dependiendo de cómo reaccionan los patrocinadores. En este año, pues ha sido bien difícil, bien duro. Patrocinadores que nos daban 5 mil dólares, pues hoy nos han dado 300, 500 dólares. Han sido unos saltos increíbles en cuanto a los patrocinios. Hemos tenido una baja bastante, bastante fuerte en el ingreso de patrocinios. ¿Cuánto cuesta más o menos el montaje del carnaval de San Miguel en su totalidad? ¿Cuántos? Casi 300 mil dólares. Y de eso, ¿cuánto pone la alcaldía? ¿Cuánto ponen los privados en patrocinio? 200 mil dólares la alcaldía y el resto lo conseguimos a puro patrocinio. Es bastante difícil, entonces, en esta circunstancia. ¿Y eso tiene que ver con la situación económica del país? Bastante, bastante. Porque en años anteriores incluso hasta nos patrocinaban patrocinadores la carroza de la reina del carnaval y ahora este año no se logró conseguir. A última hora conseguimos alguien que colaborara ahí con 500 dólares para la carroza. Así que la alcaldía tiene un presupuesto para todas las candidatas 700 dólares para la carroza. O sea, no es el 100% de la carroza porque hay carrozas que valen 2 mil dólares. ¿Y entonces la reina también pone una parte? Y más que todo la directiva. ¿La directiva? Sí, la directiva de que es el barrio que la representa. Explíquenos, ¿qué pasó el día de la elección y coronación de la reina? ¿Se alargó tanto hasta las 5 de la mañana? Entiendo que estaban coronando la reina. A las 5 de la mañana. El problema es que hubo una lluvia inesperada y terminó de llover a las 11 de la noche. Entonces, después del aguacero y que todo se veía mojado y dañado, pues empezamos el evento y terminamos a las 5 de la mañana. ¿Pero llegó poca gente o no? Llegó tal vez el 40% de lo que normalmente llega, pero ese 40% eran bastante todavía, pero estaban bien mojados, o sea, bajo la lluvia. ¿Sí cree usted que la disminución de la presencia de la gente de San Miguel el día de la coronación tiene que ver con un problema de lluvia? ¿No hay otros motivos? Claro. A las 7 de la noche empezó a llover y fuerte. O sea, no llovió así, cernido, como dije, ¿no? Que tormenta. O sea, y siempre llueve una media hora, 45 minutos. Eran las 11 de la noche y no paraba de llover. Llovió casi 4 horas. Ahora explíquenos, ¿cómo va a estar el dispositivo en términos de la seguridad del carnaval? ¿Cómo ha hecho? Yo recuerdo que en algún momento usted incluso hizo una distribución de las orquestas en función de decir, bueno, aquí en el estadio, en el charlé, pues vamos a colocar algunas orquestas para un perfil de gente, de gustos, y eso nos ayudaba a tener algunos que generan problemas ahí en ese lugar, decía usted. Lo que pasa es que tenemos una área para cada gusto. A los que les gusta la cumbia, merengue y bachata, tenemos 10 cuadras llenas de grupos y avenidas llenas de grupos de cumbia, merengue y bachata. En otro sector, en otra calle, tenemos los grupos de Tex-Mex y rancheras para la gente que le gusta todo ese tipo de música. Y en otro tenemos que es toda la avenida Rubén, la música del recuerdo, la música del ayer, la música de los vikings, de los Dieblitz, de la hierro, los dientes, la fiebre amarilla, todos los famosos de la hierba. Y en el estadio charlé, pues tenemos el área para los jóvenes, le hemos puesto el área del deschongue, porque ahí es rock, es reggaetón y es deschongue. O sea, todos los que les gusta hacer deschongue, los concentramos en un solo lugar para que no anden haciendo deschongue en todo el carnaval. O sea, que vayan entre ellos, entre ellos se molestan y se golpean y les parece diversión. En cambio, la demás gente que lo golpean no les parece diversión. Pero igual usted pone seguridad alrededor del estadio charlé. Sí, el anillo. Y ahí vuelan botellas y de todo. Ahí vuelan de todo, hasta ropa interior se anda volando. Entonces usted prefiere tenerlos ahí guardaditos en un solo lugar. A todos los locos en un solo lugar, concentrados, y le ponemos su ambiente de locos ahí. Y los más decentes están entonces en Arrubel y en otros lugares. Sí, sí. No tal vez los más decentes, sino los más tranquilos. No, porque hay gente decente que también va al área del rock. Pues, o sea, a veces se queda uno extrañado de ver gente que uno la mira, médicos, ingenieros, serios y todo eso. Y el día ese los ve todos chollados ahí, aventando barrios, como dicen. Ahí, en el charlé. Ya el charlé es por tradición, ya por 10 años, que es el área del deschongue, le hemos puesto a nosotros. ¿Por qué le hemos puesto el deschongue? Porque primero, con eso advertimos, que el que se va a entrar ahí no va a misa, no va a catedral, va a un deschongue. Así que no tiene que venirse quejando con el alcalde si perdió el zapato o le quitaron el diente de oro ahí adentro. Bueno, interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica, hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada, donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, alcalde de Salgado, hablemos un poco ahora sobre el tema del Águila. ¿Qué está pasando con el Águila durante el más reciente partido? Parece que no hubo estadio lleno. Hay quienes ya comienzan a especular un poco qué está pasando ahí, si esto tiene que ver con el mal rendimiento del equipo, si tiene que ver con que el alcalde ahora ya se cambió de otro partido. Hasta la política está mezclando en esto. Y hay comentarios, ya los vamos a leer. Claro, los que son adversarios políticos aprovechan cualquier cosa para dañar o para denigrar. Eso no me preocupa. Lo que ha pasado es que hemos tenido la mala suerte que en partidos claves como este de Balboa, los medios de comunicación con sus campañas de que se va a jugar o de que no se va a jugar, por ejemplo, hoy se dijo que no se iba a jugar. Y se dijo que se iba a jugar hasta el sábado. El sábado en la tarde. ¿Qué significa? Yo andaba en la procesión, porque no pude ir al estadio ese día, porque andaba en la procesión. En la procesión andaban un montón de aguiluchos preguntándome que si habíamos ganado en la mesa o si íbamos a jugar. Y el equipo ya estaba jugando a esa hora. O sea, nos arruinaron la taquilla los comentaristas deportivos, pero no por mala intención, sino que el partido se suspendió. La liga lo suspendió. En la mesa le dio los tres puntos a Águila. Entonces, la gente ya asumía que teníamos los tres puntos, pero que no íbamos a jugar. Y el sábado, ya en la tarde, dicen que sí, que íbamos a jugar. Y el partido era el domingo. Pues nos arruinaron el evento. Nos arruinaron en cuanto a taquillas. Pero nos arruinó el problema de la liga, ¿verdad? Porque los comentaristas, ya sea que digan positivo o negativo, pues repiten o repican lo que oyen o lo que ven, ¿verdad? Entonces, eso nos dañó muchísimo la taquilla. ¿No tiene nada que ver entonces con la actitud de la afición de que se sientan incómodos porque el Águila no ha estado del todo normal en este campeonato? ¿O porque el alcalde ahora también se ha cambiado de partido? Influye un poco que los jugadores también han andado jugando un poco de ganados. Influye. Influye también en los fanáticos políticos, porque no lo vamos a negar. Pero cuando se vende un boleto en la taquilla del Estadio Barraza, dice, usted está pagando para entrar a ver un partido de fútbol del Club Deportivo Águila. No dicen el ticket que es para entrar a ver a Will Salgado. Entonces, los que son aficionados, los que les gusta el fútbol y quieren ver a su equipo, pues pagan un boleto por ver a su equipo, no por ver a Will Salgado. O sea, no se está haciendo el Jaraquiri, el Águila. Pues el Águila, antes de que yo lo tomara, estuvo dos años y medio, que no llegaba ni entre los cuatro finalistas. O sea, cinco torneos no llegaba Águila ni entre los cuatro, ni siquiera clasificaba la semifinal. Gracias a Dios, cuando yo tomé la administración de la Águila, en el primer torneo que estuvimos, fuimos a pelear la final, pues y quedamos de sus campeones. El segundo torneo que lo tuvimos, fuimos a pelear otra vez la final y volvimos a quedar de sus campeones. Entonces, para mí, de cinco periodos, cinco torneos, que ni siquiera llegaba entre los cuatro, y en la nueva administración, llegó a pelear el campeonato, pues para mí eso, para mí, eso es buena administración. Porque no fuimos campeones, pero estuvimos en la puerta de ser campeones. O sea, no hay forma de que en un momento determinado José Agüí Salgado de manejar de una forma un poco errática al Águila, o de la forma de administrar el Águila y de esa forma de decir, bueno, tengo jabón a los jugadores y voy a quitar a este, quitar al otro, y eso genera inestabilidad. Claro, pero es que un equipo es una empresa y cada quien tiene su forma de administrar. La experiencia que he aprendido estando dirigiendo fútbol es que uno del que paga el equipo o el presidente del equipo tiene que tolerar cualquier cosa, aunque le estén estafando el dinero. Claro, hasta eso tiene que tolerar para que los medios y los aficionados no digan nada y digan que ese presidente es buen presidente. O sea, para ser un buen presidente tiene que dejarse robar, tiene que dejarse estafar, no tiene que decir nada y tiene que sacar buenos resultados. Ese es ser un buen presidente. Y Will Salgado no se deja estafar ni robar. No, yo el que me roba o el que me estafa lo indignizo, porque si un jugador está cobrando un sueldo alto y no rinde, pues yo lo indignizo. Pues si se le está pagando por jugar, no por andar haciendo la pantalla o el planta en la cancha. Y de ribete no juegan bien y son los que arman sindicatos adentro del equipo. Entonces, ni picha, ni cacha, ni deja cachar. Pero vamos a ceder la administración, William. Vamos a este otro torneo, porque económicamente se pierde dinero en un equipo. Y la situación económica en mis empresas no está para estar perdiendo dinero en un equipo de fútbol. Vamos a ceder la administración para el próximo torneo. O sea, ya sea que vendamos el equipo, porque está a la venta. Si alguien en Estados Unidos nos está viendo y lo quiere comprar, está a la venta. Club Deportivo Águila. ¿Cuánto cuesta? Y, bueno, eso lo vamos a decir. Vamos a poner renta también. Entonces, ya veo que el camarón de la julebrilla y el ojito queriendo saber cuánto. Va a ser secreto entonces. Va a ser secreto. Y si no lo pueden comprar, pues entonces yo lo presto. Vean, lo presto y que lo administre otra directiva y que corra con las responsabilidades la nueva directiva. De los salarios de los jugadores. Entonces, usted llega como presidente de Águila hasta el último partido que se tiene. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la fecha? Si encuentro a alguien que lo quiera comprar y si encontramos a alguien que lo quiera administrar. Porque te voy a decir que administrar una planilla de 70 mil dólares mensuales, no hay muchos valientes que se animen en esta época de crisis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, alcalde, entonces, ¿está en venta el águila y con todo el sindicato? ¿Cómo es eso? Usted mencionó sindicato en el águila. Con todo el sindicato vamos a tener que comprarlo. Pero ya es sindicatío. ¿O va a tratar de limpiar el sindicato? No, es sindicatío. Ya está chiquito. Ya no está grande el sindicato. ¿Y quiénes eran del sindicato o son? Ah, es top secret. Bueno, alcalde, le voy a leer algunos comentarios o preguntas a través del chat. Gabriel Alcides Hernández de Ciudad Barrios en San Miguel. Como migueleño me siento muy orgulloso por el desempeño de nuestro alcalde. Luis Salgado es un típico político salvadoreño. Gracias. Oscar Navarrete de Santa María Ostuma, La Paz. Díganos, Luis Salgado, por qué razón cada vez que corre por la alcaldía migueleña tiene que ser candidato de diferente partido político. Horacio Barrera de San Vicente. Pero mejor voy contestando uno por uno. Vaya, tomamos rápido. Y resulta... Yo contesto rápido. Vaya, perfecto. Entonces dice, bueno, le mandaron un saludo ahí Gabriel Alcides Hernández. Pero la pregunta de Oscar Navarrete es, ¿por qué cada vez que corre por la alcaldía es con otro partido? Porque cada vez que estoy en un partido me corren. Y cuando me corren de un partido, pues me quedo solo. O usted busca que lo corran, ¿no? No, no, no. A veces es por problemas de indisciplina, dicen ellos. Pero es por no hacer caso a cosas que no estoy de acuerdo. Muy irreverente, Luis Salgado. No, no es eso. Si las personas que me conocen de cerca saben que yo soy una persona sumamente manejable, lo único que si no me parece algo, tampoco lo hago. ¿Y de dónde la figura entonces que dicen que es Luis Salgado un caballo sin dueño? Macho sin rienda, dicen. No, en arena fue que me hicieron ese riegue, pero no. ¿Mala fama para Luis Salgado? Mala fama. Bueno, imagínese a usted, amigo, que está en la entrevista, le dicen, bueno, si sos fiel al partido, es que los partidos son como la mara, que si usted es fiel a la mara tiene que matar a su mamá, en muestra de que es fiel a la mara la tiene que ir a matar y la mata. En cambio, en los partidos es algo parecido. Si le dicen que usted es fiel al partido y que usted es 100% del partido, tiene que hacer tal cosa. Y si no la hace, ya es traidor. En el FMLN pasa eso. Si no hace algo o hace algo que no debía, ya es traidor. ¿Y en gana no ocurre eso? Bueno, hasta el momento no, pero es una aventura nueva. Bueno, vamos a ver. Dice Juli Fernández, alcalde Salgado, ¿se considera usted un preponderante candidato presencial para 2014 y aceptaría si el FMLN le ofrece la candidatura? No, 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 no aceptaría. ¿Con el FMLN no? No, con el FMLN no. Pero con ganas, sí. Solo que el FMLN no estuviera la cúpula comunista manejando el partido. Que estuviera, tipo, la línea de Óscar Ortiz, ahí sí. Pero la línea que tiene, que es dueña del partido ahorita, no, yuca. O sea, no se entendería con Don Rosales, con Ramiro, no. Sí, me pueden tener con ellos, pero que no manden. Pero si ellos mandan, pues entonces nunca va a pasar. Vamos a ver entonces, Heriberto Aguilar de Los Ángeles, California. Díganos, alcalde Salgado, ¿a qué se debe la popularidad que usted tiene en San Miguel? ¿Le gustaría ser presidente de El Salvador? No, 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 no está en mis planes. ¿A qué se debe la popularidad, dice? Tal vez el buen trabajo, la obra y más que todo la honradez. Porque en mi gestión municipal, pues, se han hecho muchas cosas debido a la honradez, el buen manejo de los fondos municipales. Carolina Linares de San Salvador, dice, Will Salgado es el mejor alcalde de El Salvador. Es la persona que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas y todos lo quieren imitar. Me parece que toda mi familia está mandando mensajes. Después vienen los de Cali, después vienen los de Arenas. No, hay de todo, vamos a ver. Sonia Martínez de Milano, Italia, dice, Buenos días, El Salvador, saludos desde Italia. Aquí son las 4.45, bueno, escribió hace algunos minutos atrás. Mi pregunta para el alcalde es si correría para la presidencia en 2014. Insisten en esa pregunta, es que lo ven a usted presidencial, entonces. Bueno, les agradezco mucho, pero para ser candidato presidencial se necesitan dos cosas. Un partido grande y aquí en El Salvador solo hay dos partidos grandes, Arena y FMLN, por el momento. Dos se necesitan de 50 a 60 millones de dólares, no los tengo. Entonces, ni tengo partido grande ni tengo los 50 a 60 millones. Bueno, y por la campaña de la Cora que alguna vez mencionó, ¿se puede desarrollar? Se podría, se podría. Una Cora por cada salvadoreño. Se podría, se podría. Una Cora por El Salvador, se podría. Pero eso es pensar que los pajaritos vuelan porque toman gasolina de avión. Es así, en un resumen. Bueno, Carlos Antonio Mazanari de Silver Spring en Maryland. Saludos a todos los con nacionales, especialmente a los migueleños desde Estados Unidos. ¿Cómo puede la Díaz por apoyar su candidatura para la alcaldía? ¿Ese sí está seguro? ¿Usted va a correr para la alcaldía? Como alcalde. Como candidato alcalde por gana. Sí, sí. Bueno, el teléfono es 2661-7597, el de mi secretaria. Mi correo es jwilsalgado, arroba hotmail.com. jwilsalgado, arroba hotmail.com. Y estamos abiertos. Hay que abrir una cuenta bancaria entonces y también dar el número. No, no, no. Eso es peligroso porque te pueden acusar de otras cosas. O sea, para mí ayudar en una campaña no es que me den dinero. Mejor que compren cosas y que las personas que van a donar vayan conmigo a regalarlas. Pero que ellos las regalen y yo atrás o al lado. Pero yo no quiero ni tocar dinero ni tocar las cosas que me van a regalar para que yo regale. Entonces, de esa forma acepto ayudas. Pero así, que me depositen dinero, así sí no acepto. Porque después pueden decir que anda metido uno en cosas chuecas. Vamos a ver. Antonio Abad de Canales Martínez de San Julián en Sonsonate. Está apoyando el gobierno de Funes a San Miguel. Sí. ¿Qué apoyo pide usted al presidente y cómo puede desarrollar más a San Miguel? Ya el presidente está apoyando. Incluso ahorita nos va a donar 300 mil dólares para remodelar el Parque Guzmán de San Miguel. Estamos trabajando en un proyecto de aguas negras y aguas lluvias y agua potable en una zona marginal de San Miguel. Que es más de un millón de dólares en esos proyectos que se van a hacer ahí. Ya nos ayudó como con siete proyectos de electrificación rural y estamos trabajando en un proyecto de la remodelación del estadio Barrasa. Así es que podemos decir que el presidente, a través del alcalde, le está cumpliendo a los migueleños en el apoyo que le dieron a los migueleños. ¿A pesar de que usted no lo ha apoyado en la presidencial? Yo no, pero es el pueblo de San Miguel, sí. ¿Está contento con el presidente Funes? Bueno, sí, sí está ayudando. ¿Y cómo tú me vas a estar ayudando y me voy a enojar contigo? O sea, sería lo más ridículo que podía hacer una persona, ser un malagradecido. ¿No le guardó rencor al presidente Funes porque usted no lo ha apoyado en la presidencial? Yo pensé que sí, pero se ve que el presidente es profesional. Se ve que el presidente en su discurso no lo cambia con la práctica, porque en su discurso dice él que él es presidente de todos los salvadoreños y que es presidente de todos los partidos. Así que él está ayudando a todos los partidos, no solo le está ayudando al FMLN, sino que a todos los partidos. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. Voy a leer también los comentarios en el Facebook. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en el restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez, también saldremos. Porque saliendo a trabajar, es que se sale adelante. Vamos a ver, voy a leer tres comentarios del Facebook. Comenzamos con Joel Turcio. Don Will dice, ¿a qué atribuye usted el hecho de que a pesar de que el águila está peleando la clasificación y que es un equipo grande en su afición? Entre paréntesis, lo pone él. Solo Alianza es mejor. Esta lo ha abandonado. La afición lo ha abandonado. Da lástima ver el Barraza de su lado. Sí, lo que pasa es que, si tú ves, William, la economía aquí en San Salvador ha afectado menos la situación económica que en Oriente. Porque aquí en San Salvador hay muchas fuentes de empleo. El gobierno aquí tiene la mayor cantidad de empleos públicos. La empresa privada también. Y Oriente depende prácticamente en un 80% de la remesa. Y no es lo mismo depender de la remesa que de un salario seguro mes a mes. Entonces, en San Miguel, para los lujos, la gente está bastante restringida. Para gustos como andar viendo partidos. Si tú ves, vas a la cancha de Balboa, no va gente. Tú vas a la cancha de Usulután con Firpo, no va gente. O sea, es similar en Oriente. Aquí en San Salvador es diferente. Yo aquí en San Salvador voy a los centros comerciales y veo a la gente en todos los foodcours llenos, que no hay ni silla para sentarse para comer. Y comiendo. Y con bolsas en las manos. Y yo voy a Metro Centro de San Miguel, unas tres, cuatro bolsas raras leves a la gente en la mano. Y en el foodcours, la mitad está vacío. Entonces, en la comida, que es lo que se vende en todas partes del mundo, hasta en eso se ve la diferencia entre San Miguel y San Salvador. O sea, el impacto de la crisis económica en las remesas lo siente directamente San Miguel. Oriente, Oriente. A ver, perfecto. Selvin Fermat dice, preguntarle por qué nunca limpió la propaganda electoral de la contienda pasada y cuándo piensa reparar las calles. La ciudad la tiene demasiado sucia. No, ya la propaganda de la elección pasada ya la estamos borrando casi toda. ¿Con anaranjado? Con anaranjado. Ya estamos complaciendo al amigo. Y con respecto a las calles que tiene en Bache, tiene razón el amigo que está escribiendo, son las calles que pertenecen por ley al fobial y al Ministerio de Obras Públicas. Pero ahorita el señor ministro tiene problemas económicos para poder cubrir las obligaciones que el ministerio tiene que cubrir y que el fobial tiene que cubrir. Y por eso nosotros le entendemos y le hemos tenido paciencia a tal grado que hemos comprado una maquinaria en la alcaldía que hará como unas dos semanas para ver si nosotros, como alcaldía, hacemos los baches que tiene que reparar obras públicas y el fobial. O sea, porque ya vimos que el señor ministro, aunque tenga voluntad, los recursos económicos no son suficientes para bachar todo el Salvador. Entonces los baches no son culpa del ministro Martínez. No, del invierno, porque el invierno con aquel diluvio que hubo fue que dañó mucho las calles de todo el Salvador, no solo de San Miguel. Bien, Daniel Sifonte dice, me gustaría saber qué opina de la actuación de la arena en la Asamblea Legislativa. Si considera que esta forma errática de actuar le beneficia a usted y su partido gana. Bueno, yo hablo como alcalde y como Will Salgado, entonces desconozco lo que hablan debajo de la mesa o debajo de la manga, de la camisa, los partidos. Lo que sí veo y es que da risa, da risa ver a Arena haciendo lo que hacía el FMLN antes. O sea, son cómicos, son show. ¿Y hoy el FMLN haciendo qué entonces? Y el FMLN hoy haciendo lo que Arena hacía antes. Antes el FMLN le pedía aumento a los empleados públicos a cada rato. Arena no se lo daba. Hoy Arena le pide que no le cobran renta en el aguinaldo a los empleados públicos. El FMLN dice que no. Antes pedían aumento para los lisiados. El FMLN pedía aumento para los lisiados, para la persona de la tercera edad. Y jode, jode, jode. Perdónen la expresión. Jode, jode a cada rato que querían darle pisto a todo mundo. Hoy Arena está friegue, friegue, friegue que quiere darle mejoras, que quiere darle pisto regalado a todo mundo. Y hoy el FMLN dice no. No, no se puede. Entonces, eso es un show, es un circo. Solo se cambiaron entonces de posiciones. Solo se cambiaron de silla. Y algunas sillas que las cambiaron porque los funcionarios supuestos de esas sillas tenían sus problemas de preferencias ocultas. Entonces, por lo menos, por eso cambiaron las sillas, por lo menos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más lectura de comentarios de los cibernautas. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, no quiero dejar pasar por alto los comentarios o las preguntas de los cibernautas. En el chat, por ejemplo, Renberto de Jesús Orantes, marinero, dice, de Guadalupe, San Vicente. ¿Cómo está trabajando la Alcaldía de San Miguel con Comures y también para crear fuentes de empleo en San Miguel? Con Comures no trabajamos porque prácticamente no hay fondos ahí, no hay pistos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo donde no hay pistos? Con respecto a los empleos, la única fuente de empleo que estamos generando es en los proyectos que hacemos, que exigimos que el 100% de la mano de obra tiene que ser migueleña. O sea, las empresas constructoras que ganan una licitación en un proyecto no llevan gente de San Salvador, de Usulotán, de... Toda tiene que ser de San Miguel. ¿Y eso lo verifican ustedes? Claro, y nosotros no la contratamos, pues... Perfecto. Luisa María Ponce desde Montreal, Canadá. Un saludo desde Canadá. Alcalde Luis Salgado desde Canadá nos saca sonrisas por sus típicas expresiones salvadoreñas cuando la entrevistan. Buen día. Gracias. A ver, Abdullo Segueda de San Salvador, cuéntenos, alcalde Luis Salgado, que es la Plaza Amigos de Israel que usted inauguró en San Miguel hace algunos años. Sí, es una plaza como Parque que la hemos dedicado al país Amigos de El Salvador que es Israel. Es dedicada a Israel. ¿Tiene buenas relaciones? Sí. ¿Y el alcalde también? Sí, sí, somos amigos con el embajador. Perfecto. Koki Ehrlich dice desde Anaheim, California. Díganos, alcalde, ¿qué piensa usted personalmente del presidente Mauricio Funes? ¿Cómo lo ha apoyado hasta la fecha? Si puede decir algo bueno de él. Lo bueno que él tiene es que hasta este momento el presidente mantiene la transparencia y la voluntad de que se hagan bien las cosas, de que no haya corrupción en los ministerios que están a su cargo y de que haya beneficios para las personas de escasos recursos. Y lo que más me gusta es de que no lo vemos haciendo show políticos porque una de las cosas por las que yo no lo apoyé en las elecciones que él iba corriendo es que yo me imaginaba a un presidente del FMLN en ese momento que después de ganar las elecciones iba a estar insultando a Estados Unidos. Yo me imaginaba a un presidente haciendo manifestaciones y quemando la bandera de Estados Unidos en frente de la embajada americana. Yo me imaginaba a un presidente diciendo que Chávez es el omnipotente del mundo. Eso me preocupaba porque eso iba a generar en nuestro país una inestabilidad horrible y un caos en este país pero él fue muy sabio. Eso no le ha gustado mucho al FMLN que lo tildan de traidor y todo eso pero no, el FMLN debe ser prudente en ese aspecto porque él es el presidente del Salvador no el presidente del FMLN él es de todos los salvadoreños igual que mi persona cuando llegan a la alcaldía y llegan gente que yo sé que son del FMLN que me odian que yo sé que me odian pero que tienen su calle mala yo les mando la máquina a reparar la calle y que les quede en buen estado ¿por qué? porque por esa calle ahí viven ellos pero por ahí transita todo el mundo de arena y los que van a votar por usted y los que pueden podrían votar por mi persona entonces uno se vuelve un servidor público ya no se vuelve un servidor de que ¿a dónde están los del partido en el que yo pertenezco en tal lado? ahí vamos a ir a hacer todos los proyectos no ese pensamiento es erróneo entonces el presidente está en esa línea de que él es presidente de todos los salvadoreños y él tiene buenos sentimientos si él quisiera que la gente pobre darle más ayuda porque yo he platicado con él el problema es cuando los recursos no alcanzan pues o sea regalar la plata es lo más fácil que puede haber en el mundo y administrar mal es lo más fácil que puede haber en el mundo administrar bien es el problema a ver Pedro Mojarás de San Francisco California dice díganos una opinión de los siguientes alcaldes son varios pero rápido Norman Quijano buen alcalde dice Milagro Navas buen alcalde también Oscar Ortiz buen alcalde y Carlos Ruiz alias dice el diablito a pesar de lo de lo Loreto que es es buen alcalde también lo ve haciendo buenas obras en Sollapango por lo menos la intención de él es hacer buenas obras porque nunca alcanza la plata para hacer todo lo que un municipio necesita bueno hacemos otra pequeña pausa vamos a regresar con la lectura siempre de las preguntas y comentarios volvemos estimulamos sus sentidos para que leas veas escuches e interactúes con la verdad LPG multimedia el inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica el economista regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros el economista el modelo regional de información económica bueno tres comentarios o preguntas que nos llegan a través del chat alcalde Salgado Marta Alférez de Cojutapec en Cocatlán que opina de las candidaturas independientes le benefician a usted y que le gusta y no le gusta de esto lo que me gusta es que uno no tiene que estarle besando los pies a un partido político el que quiere participar en política y lo que no me gusta es que los políticos tienen el control y ellos ponen las reglas o sea es que le dan libertad y no le dan libertad o sea entre comillas correr como candidato independiente fuera lo más maravilloso que podía existir en un candidato porque toma sus propias decisiones el problema en este país es que si uno está solito la política en este país es como los lobos que solo que estén en guarida en manada son poderosos pero un lobo solito no es poderoso entonces me refiero yo a las ayudas para los proyectos si un alcalde es independiente y no tiene ningún partido que lo respalde ni siquiera audiencia le da a un ministro cuando uno le pide porque yo ya he estado ¿y hoy que está con ganas usted? ¿ha tenido esa experiencia? hasta café le dan a uno cuando llegue y lo atienden rápido ¿estando con ganas? si pero estando solito que estaba independiente una vez pedí una cita a un ministro se la pedí un martes me dijo que me la podía dar hasta dentro de tres semanas me esperé me esperé tres semanas y el día que llegó las tres semanas me avisó que tenía otro compromiso y que la reprogramábamos pero hoy que estoy en ganas ni siquiera pedí audiencia solo le dije a uno un diputado de ganas mire consígame una entrevista con el ministro tal al siguiente día me estaba diciendo que llegara en la mañana y me atendió de maravillas me platicaba y me ofrecía café y todo y yo guau y siendo independiente ni siquiera lo quieren atender a uno entonces las puede ganar con el ejecutivo no las puede ganar y arena y el PCN porque como hay una fracción legislativa detrás de ese alcalde entonces puertas que tocan puertas que se abren por lo menos que paja le den de todo lo que le dicen a uno pero lo atiende dice Patricia Ayala de Santa Tecla podría darnos en vivo y en directo una invitación para que visitemos San Miguel durante el carnaval está esperando desde ustedes directamente en vivo por eso le preguntan hola amigos de todo el salvador los invita su alcalde amigo Will Salgado a que vayan de choto al carnaval de San Miguel esto era arreglado ya alguien mandó ahí algún amigo suyo pues un empleado ya abrieron la alcaldía yo creo que ya rápido usted pensado que es lo que iba a decir algo así como ya la mentira la andamos en la mano como dicen en los labios pues un político ya tiene la mentira incorporada alcalde dice Marvin Renderos desde Kodiak en Alaska está organizando todos los alcaldes de oriente para el desarrollo de la zona oriental cuál es la página web de la alcaldía migueleña definitivamente yo soy un poco de la vieja guardia yo solo sé apagar y encender una computadora quitándole el cable de la corriente o sea jalándolo ya con botón no sé a dónde se apaga apagar y encender le jalo el cable de la corriente y ya sé yo que se va a apagar y si se va a encender pues le conecto el cable y hace que se prende pero qué botón le voy a apretar no sé no pero yo le vi una Blackberry ahí Blackberry le voy a enseñar porque no voy a estar ahí hablando mire ve si es un teléfono chafita de 40 pesos mire ve ah pero son de esos que no se pueden interceptar no que diablo con eso es menos posible que la estrella es chafita mire de esos de 40 pesitos mire ve y me lo gané en un chingolingo ni siquiera lo compré bueno vamos a hacer una pequeña pausa comercial regresamos con más de la entrevista en línea la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo lo mejor de la cartelera la guía de la moda viajes cortos fuera de la ciudad la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte le voy a hacer la pregunta que le hizo el compañero hace un momento cuando va a dejar de ser candidato a alcalde bueno cuando ya el pueblo de San Miguel no quiera a Will Salgado pues entonces en ese momento vamos a dejar de ser alcalde ¿y entonces en qué se parece Will Salgado con el presidente Funes? en que tomamos nuestras propias decisiones y siempre tomamos decisiones en bien de las mayorías aunque se enojen las minorías ¿con mucha decisión? con firmeza y con decisión ¿pero usted no se ha peleado en San Miguel con el tema de impuestos tasa municipal y todo eso? no, no, no eso he visto que muchos alcaldes de las cabeceras importantes de este país todos le han subido los impuestos al pueblo ¿y usted? en San Miguel no lo hemos hecho ni lo pensamos hacer ¿cómo va a ser para ajustarse entonces? ¿ha subido la factura de energía eléctrica? hay que saber hay que saber administrar si del mismo cuero tiene que sacar las correas un buen administrador no es cobrándole esas son las decisiones de los incapaces que si tiene un crédito para pagar ese crédito saca otro crédito entonces lo que está haciendo es hundiéndose más ¿cómo yo para resolver los problemas de San Miguel lo que voy a hacer es cobrarle subirle los impuestos al pueblo? si no puede pagar la gente ahorita que paga poquito mucho menos me va a pagar cobrándole el doble o sea es ilógico ¿y cómo ve el tensionamiento que tiene casi permanente el presidente Funes con el sector empresarial en el país con este tema de los impuestos las certidumbres jurídicas en seguridad pública y todo esto? es normal si la Mara no quiere pagar si aquí hay empresarios que se ganan 5 millones en un año y quieren todavía que el gobierno les dé un bono por ver generado fuentes de trabajo o sea no quieren pagar nada yo conozco varios empresarios que son pero lindos se conocen las leyes de PAP arman una sociedad aquí arman otra por allá otro piquete por aquí que regalan una donación por allá total que al final de cuentas no dan nada ellos se regalan ellos mismos porque las fundaciones son de ellos mismos entonces como dije que el anuncio va a mí mismo a mí mismo a ver explíqueme sobre el voto en el exterior hay una discusión abierta de la posibilidad de que se pueda dar el voto en el exterior ARENA está proponiendo que se haga en todos los países donde hay salvadoreños en el exterior el FMLN debo entender que está un poco más inclinado a que esto se priorice sobre Estados Unidos que es donde se concentra la mayor parte de los compatriotas es una changoneta lo que están haciendo antes que el FMLN era oposición exigía exigía y enganchaba a todos los salvadoreños y era el motivo para reunirlos ahora que son gobiernos pues primero dijeron que no era posible hoy están diciendo que solo en Estados Unidos ARENA con ganas de fregar y de molestar dice que para todo el mundo pero hay ganas solo de molestar no es que tengan la intención en México se dio eso el país México gastó millones William millones y en que terminó unos cuantos gatos votaban allá poquito entonces que significó cerraron esa votación porque porque eran demasiado los millones que se gastaron para el resultado de que no había votación entonces ¿cómo logra usted que los compatriotas en el exterior que son la principal fuente de sostenimiento de la economía del país puedan también incidir sobre las decisiones de este país y son ellos los que mantienen a El Salvador que vengan a votar aquí a El Salvador fácil pero bueno tienen que pagar 500 dólares no lo que tienen que hacer es una cosa que se unan todos alquila un avión un avión alquilado un charter ya lo han hecho en el pasado ya lo han hecho en el pasado Arena una vez no les mandó como 3 aviones como 100 dólares les cobraban creo que los impuestos de aeropuertos y venieron como 5 avionadas a votar aquí a El Salvador si es fácil hombre mire pueden venir y de achas que vienen a visitar a su familia o sea no solo vienen a votar pues también vienen a divertirse pueden venir a descansarse votar el estrés y a visitar a su familia y a gastar un poquito aquí en el país pues aquí necesitamos que vengan para que gasten pues por ejemplo cuando la gente viene va a los restaurantes compra ropa compra un regalito para dárselo a alguien o sea la economía fluye bueno alcalde éxito entonces con el carnaval gracias William saludos amigos cibernautas de William Meléndez en línea en línea online gracias buenos días bueno gracias alcalde terminamos de esta forma la entrevista en línea nos vemos mañana a la misma hora buenos días